Música Me piden que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Es imposible para mi el olvidarte Me dan ganas de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te adora eternamente Para ti, preciosa Preciosa Y que deje un momento de adorarte Es imposible para mi el olvidarte Me dan ganas de llorar y de besarte Perdóname mujer si te he ofendido Perdóname mujer si me quisiste Perdóname mujer porque es muy triste El vivir amasallado y sin amor Perdóname mujer si te he ofendido 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 Perdóname mujer si te he ofendido